Listo para el cierre de campaña del MAS, hoy martes desde el Comité Pro Santa Cruz consideran esto como un acto de provocación. En el cambódromo donde se instaló la tarima y sus alrededores hay bastante seguridad policial. Según sus dirigentes de Juventudes y un candidato a diputado, ese movimiento es por las amenazas recibidas en redes sociales. Estamos esperando el protocolo de seguridad, como todas las actividades hay, por el simple hecho de que hay amenazas de la misma oposición, de las plataformas. Entonces por tema de seguridad y protocolo estamos viendo el tema de seguridad. Las plataformas y el Comité Cívico, porque es el brazo derecho de la Unión Juvenil Crucenista, indicando que no asistan porque vamos a llevar palo, garrote y están amenazando. Por su lado el presidente del Comité Cívico respondió de esta manera a esas declaraciones. El Comité no ha convocado absolutamente a nada a ir ni lo va a hacer a la confrontación, menos aún, pero decirle que lo que ellos están haciendo es justamente provocando al pueblo cruceño para que salga a evitar que puedan hacer un cierre de campaña porque el pueblo ya les dijo no. Durante algunos momentos y hasta incluso agente del mismo partido no se dejó ingresar al lado de la tarima por seguridad, pero se informó que las puertas del cambódromo estarán abiertas a partir del mediodía.